Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWarianGame y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Aquí estamos con una grandísima batalla entre cuatro facciones aliadas de enanos, hombres y elfos junto a nuestros enemigos de Dolgurdur, Esterlings y Sengar y Mordor. Fijaros, nuestros ejércitos, aquí tenemos 2400, más o menos Gondor e Esterling están igualados, Rohan un pelín por debajo de Isengar y Lindon, pese a su calidad, por debajo de Mordor, que tiene casi el doble. Bien, y hemos escogido este mapa para que nos sea más fácil ver todas las unidades y ver una gran batalla, que como otras que estoy jugando, lo estoy haciendo en dificultad difícil, en hard. Así que nada chicos, vamos a ver qué tal lo hacemos. Bien, el mapa, mejor dicho, mis aliados no están desplegados en todo el mapa, o sea que quedan trozos de terreno por cubrir. Y es que tenemos a una facción aliada a la izquierda, otra a la derecha, y en el centro estamos dos facciones. Entonces, eso hace que no cubramos bien sobre todo el flanco izquierdo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos la facción de Noldor. Los Lindon, digo la facción de Noldor porque me recordaba a los elfos Noldor. Tenemos los Londorines Wars. Fijaros qué increíbles unidades, qué detalles. Y bueno, los arqueros de Noldorin, con el mismo tipo de armaduras. Aquí tenemos dos unidades de nobles. Tienen buena armadura, pese a no llevar escudo. Aquí tenemos otra unidad de nobles, otra tercera unidad de nobles. Aquí tenemos los lanceros, con excelente ataque, melee y armadura. Tienen una buena defensa a proyectiles. Y tenemos a la caballería Noldorin, que son 50 hombres solo, o 50 elfos, pero de muy buena calidad. También tenemos aquí a los lanceros. Y no sé si por aquí teníamos espaderos. A ver. Estos son los arqueros de antes. Y aquí están los espadas. Espadas a dos manos. Y por último tenemos aquí a los nobles. Que es una infantería pesada, con excelente ataque, melee y armadura. Esto es lo mejor que tiene Lindon. Tiene que ser una pasada jugar con esta facción. En una campaña, quiero decir. En batalla también. Y bueno, vamos a ver. Aunque ya hemos visto más o menos las unidades en otros juegos. Aquí tenemos a Gondor, con los guardias Fontaine, los guardias de la Ciudadela. Tenemos a los rangers de Ithilien. ¿Qué más? No estoy mirando bien los colores. A lanceros de Gondor. También tendremos espadachines. O espaderos de Gondor. Y aquí los tenemos. Y ya por último el ejército que tenemos en la izquierda. Es el ejército de Rohan. Vale, que aquí tiene sus arqueros, caballería. Los guardias de Golden Hall, que es la élite. Y bueno, lanceros, espadachines también. Hombres con hacha, etc. Y nosotros. Pues nosotros vamos a desplegar un poco por aquí. Y vamos a ver cómo los agrupamos. Tenemos los Iron War. Los Elabor Speed Wars. Bien. Y aquí tenemos los guerreros de las Montañas Rojas. Bien, pues vamos a coger a mi general. Que lo voy a poner aquí. Junto con los Iron Wars. Y vamos a darle también. Estos hacheros que son los veteranos. Ered Mithrim Veteranos. O Veterans. Que es otra unidad de élite. En cuanto al resto. Pues lo vamos a dividir en dos grupos. Que sería. Vamos a hacer el grupo 1 aquí. Lo vamos a desplegar aquí. Vamos a ver. Lo voy a deshacer en principio. Vamos a ver. Ahí está. Lo vamos a poner como grupo 1. Y ahora vamos a hacer un segundo grupo. Con. Este grupo de unidades. Lo vamos a meter un poquito más a la derecha. Para unirlo con el ejército de Lindon. Este sería el grupo 2. Y el resto. Lo vamos a dejar un poco en apoyo. Las unidades de élite. Vamos a desplegar las 6 unidades. Aquí también. Y mi general aquí. No voy a desplegar ninguna barricada. Ningún. Tenemos todo esto. Pero no quiero usarlo. Así que empezamos la batalla. Ahora se han redesplegado un poco más. Fijaros que me he quedado yo a la derecha. Todo el ejército enemigo. Se ha quedado. A la izquierda. Bien. Pues en este caso. Vamos a. Desplegar. Los grupos. El 1. Un poquito más a la derecha. El 2. Lo voy a dejar donde está. Y. Nuestro. Comandante en jefe. O la unidad. De. Mansión. Con reclimers. Fijaros. Qué pasada de unidad. Y además. Como veis. Super bruta. Con sus capas y demás. La otra unidad. Los guerreros de las montañas rojas. También son una pasada. Con esos martillos impresionantes. Los Ered Mithrin. También bastante acorazados. Aunque tienen pobre defensa. Como dice aquí la estadística. A los proyectiles. Es una unidad. Bastante buena. Y luego tenemos ya la élite. Que son los Iron Wars. Dos guardias de hierro. Es son. Tienen buena protección. Frente a misiles. Excelente armadura y ataque. Y. Defensa también. Aunque no ven aquí lo del ataque. Pero el ataque. También lo tienen. En cuanto. A las unidades más normalitas. Pues tenemos. Que normalitas en los enanos. Es difícil encontrar alguna. Tenemos. A los enanos de Barak War. Que son unidades de élite. Estas son unidades también. Muy 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 buenas. Con buena armadura. Y excelente ataque y defensa. Y tenemos. A estos. Guerreros. Acorazados. Que son. Con H. Y escudo. También los podemos ver. Vamos a darle un momentito. La pausa. Porque nos falta algo por ver. Los Matuk Warriors. Que tienen ya. Peor. Defensa. Porque llevan muchas armaduras de cuero. Estos H. También. Tienen más bien. Cotas de escamas. Y los guerreros enanos. Básicos. Es la unidad de. La unidad básica de los enanos. Aquí me voy a enrollar más. ¿No? Pero. Como veis. Tienen unas armaduras más medias. Sin embargo. Tienen. Excelente defensa. Buena armadura. Y gracias a los escudos. Buen bloqueo de misiles. Fijaros en los rostros. Como cambian. De unos a otros. Jamás me cansaré. De alabar el mob. Y todo el trabajo que tiene detrás. Así que. Ya sin más. Vamos a ver. Qué tal nos. Nos resulta la batalla. Y bueno. Vamos a ver el enemigo que hace. Nosotros estamos ahí. Nos estamos. A ver. En este lado. Está avanzando unos sirvientes del ojo. Que están cayendo. Lógicamente. Frente a las flechas. De mis aliados. Y se están redesplegando un poquito. ¿Qué son tus órdenes? Bien. Vamos a meter. Aquí un poquito más pegados. A mi infantería. Y no quiero bajar. Porque quiero. Pillarlos en desventaja. En el terreno. En vez de pillarlos aquí en medio. Quiero. Lógicamente. Pillarlos en la cuesta. La bajada de la colina. Para. Hacerles más daño. Y vamos a ver. Contra quién. Nos enfrentaremos nosotros. Porque el bando que está. O la facción. Que está más cercana a nosotros. Es. Dol Guldur. Así que. Lucharemos contra ellos. Vamos a acercar más. A. Nuestras tropas. Y obtenemos una visual bastante impresionante de nuestros ejércitos. Que pasadas. Es que me encanta. Me puedo pasar un buen rato mirando las unidades. Bien. Que está haciendo el enemigo. Aquí escucho silbar las flechas. Los guardias de Cid. Han mandado. Y por aquí están atacando con Uruk. Les estamos dando un aluvión de flechas impresionante. En cuanto a hombres. Ellos tienen 11.600 y nosotros 9.100. Una materia de 20.000. 20.000 hombres. O 20.000 criaturas, elfos, etc. Hay humanos, ¿no? Nosotros los vamos a esperar. Y creo que mis tres aliados sabrán defenderse bien. Si no meten mucho la pata. Y aquí está. Lindon. Que con estas unidades. Pues va a machacar a esos Uruk. Y bueno. Ya la batalla ha empezado. Ha empezado bien. Aquí está mandando caballería. Hacia mis enanos. Vamos a ir avanzando con ellos. Y aquí tenemos. A estas dos unidades bastante buenas. Que vamos a intentar. Que se enfrenten contra estos lanceros. Que los vamos a pillar. Y aquí también. Al final. Estas unidades son de los esterlings. Y no creo que tengan gran cosa que hacer. Frente. A los enanos. La unidad se retira. Así que vamos a. Acabar con esta caballería. Y bueno. Vamos a empezar a bajar la colina. Porque. Han salido más o menos ilesos. No han perdido demasiado. Aún no tenemos ni las armaduras ensangrentadas. Un poco sí. Bien. Aquí. Vamos a apoyar. Porque están. Atacando a los arqueros de Noldorin. Que aunque tienen. Se defienden muy bien cuerpo a cuerpo. No hay nada como. Un batallón de enanos para. Echarlos del mapa. Y tenemos también a la guardia de Baruk. Vamos a meter a estos. Aquí mejor. Por favor. Bien. Su caballería huye. Si podemos llevar alguno. No. Es muy peligroso lo que queda. Le quedan solo seis. Pues adelante. Y vamos a bajar despacio. Con. Seis. Seis unidades de reserva que tengo por aquí. Vamos a desplegarlas. Y bien. Pues vamos a por. Estos. Espaderos de Guldur. Y estos campeones de Dol Guldur. Que también es una unidad de élite. Vamos a intentar. Echarla abajo con mis lanceros. Bien. Segundo grupo. Vamos a rodearlos. Vamos a rodearlos. Vamos a rodearlos. Meta guardia. Y el ataque. Aunque le va a atacar la caballería. Pero. Vamos. Vamos a ir a por ella. Y vamos a ir sacando también. Estos. Iron Wars. Estos guardianes de hierro. Que los vamos a necesitar. Para acabar con la caballería. Bien. Vamos chicos. A por ellos. Vamos a ver si son tan campeones. Aunque ellos tienen espadas y yo lanzas. Pero bueno. Vamos a ver cómo se portan. La caballería se retira. Esto no está muy bien. Tenemos a cuatro unidades paralizadas con. Solo con. Solo con una. Como veis. Adelante. Vamos a meter una unidad más. Estos. Ered Mithrim. Estos veteranos con hacha. Y ahora. Bueno. Los tenemos propios. Para atacarles por la retaguardia. Estos los vamos a llevar aquí atrás. Vamos. Y estos Matuk Warriors. Aunque no tienen muy buena armadura. Pero al entrarles por detrás. Le vamos a hacer daño. A esas tropas. Bien. Tendríamos. Que haber metido también por aquí abajo. Lanceros a por la caballería. Bien. Pues ya tenemos a todo el mundo luchando. Y a nuestro. General. También. Vamos. Y a estos soldados de la mano blanca. A estos Uruhei. Vale. Hemos acabado con la caballería. A por los de caballería que quedan. Vamos a meter a los lanceros aquí. Vamos a intentar pasar por este paso. Para atacar. Por el flanco también. En las unidades enemigas. Que en este caso. También son Uruhei. Y esta unidad de elite. No veas como aguanta. Fijaros. Que con 5 unidades mías. Y todavía está ahí luchando. Todavía está ahí. Dando guerra. Bien. Se retira a la infantería Uruhei. Tenemos 3 más. Y aquí es donde podemos. Pues culminar bastante. Una hacia aquí. Otra hacia aquí. Lanceros arriba. Pues hay una unidad que ha roto ahí. Que no sé exactamente cuál es. Y además creo que ha sido una unidad bastante buena. Nuestro general está aquí. Vale. Adelante. No sé si hemos perdido a. A tropas aquí. Pero bueno. Vamos a intentar. Desplegarlos aquí detrás. Sus unidades están empezando a venir abajo. Y vamos a ir. Y vamos a por sus ballesteros. Los berserkes también caen. Y en masa nos llevamos a la infantería Uruk. Su ejército se retira. Sobre todo los arqueros. Vamos a por ellos. Creo que los enanos en su vida han corrido tanto. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, y esto ya es. Esto ya es arrollarlos. Vamos. Esto ya es arrollar. Fijaros que todo lo de arqueros está huyendo. Y ya aquí entrándoles por detrás. En fin. ¿Qué deciros? Pues que para mí los enanos son... Son la leche. Son... Una de las mejores facciones que hay en este juego. Y... Y bueno, me parecen increíbles. De hecho, jugaré la campaña con ellos. La primera. La primera será con ellos. Desventaja que tienen los enanos. Pues... Carecen de caballería. Y por lo que hemos visto, pues... A la hora de que luchemos contra un ejército de caballería, no podremos atraparlos así como así. O arqueros montados, como tienen en otras unidades, ¿no? Esa es la de ventaja. Pero lo compensan con esas brutales armaduras. Y esa... Esa fuerza bruta que tienen. Desde luego es una facción que puede conseguir casi cualquier cosa en el campo de batalla. Y ahí van. Solo quedan dos unidades de arqueros. Y bueno... Aquí podéis ver los destrozos de la batalla. Y mi ejército ha quedado bastante bien. No ha perdido demasiados hombres. Venga, todos a por ellos. Y los que me quedan por aquí... A por estos. Esto ya está acabado. Vamos a darle un poco de velocidad. Porque van a salir del mapa en breve. Y bueno... Y también la... La GPU se ha portado bien. Es... Tengo un buen equipo. Tampoco es una... Bestialidad. Pero... Sí se ha portado muy bien con 20.000 unidades en el campo de batalla. Además tengo bastantes filtros... Activados. O sea que... Y bastantes mejoras. Solo que no lo estoy jugando en 4K. Lo estoy jugando en... En lo que todos llamamos 2K. Pero... Realmente se ha portado muy, muy bien. Vamos a darle más velocidad porque es tonterías aquí la batalla. Ahí está un yagullo y también. Y estas dos... Listo. ¡Victoria! Finalizamos la batalla. 39 minutos. Y vamos a ver las cifras. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Close Victory. Y vamos a ver las bajas que hemos ocasionado. Nosotros hemos perdido 666 enanos. Y nos quedan 1629. De 2300. Las bajas. Pues hemos ocasionado un número equilibrado de bajas. Seguramente no será la facción que más ha hecho. Pero sí se han portado bastante bien. Sobre todo estas dos unidades. La de... La de los guardias de Baruk. Que han hecho 187 y 239. Ered Midrime 168. Y bueno... Podemos ver que las demás más o menos... También ha entrado en batalla un poco más tarde. Como hemos visto. Gondor. Tampoco ha hecho demasiado Gondor. Pero tiene unidades como estos arqueros de Ithilien. Que han hecho 198 y 259. Las unidades en general. Creo que han hecho igual o un poquito más que yo. Rohan. Rohan parece que ha sido la que menos ha hecho. Salvo esta unidad de arqueros. Que ha sido una pasada. Ha hecho 330 bajas. Y luego tenemos a Lindon. Que Lindon sí es una bestialidad de facción. Fijaros. Los arqueros. Solo los arqueros han hecho aproximadamente cerca de 600 bajas. Y los espaderos. Pues tenemos 369, 322. Bueno, veis los números. Han sido brutales. Al igual que los nobles. Que han sido un poco menor. Pero estas 5 unidades han sido increíbles. En cuanto a los enemigos. Pues Dol Guldur. Aquí lo veis. Las bajas que ha hecho. Un par de ellas han destacado. Los Esterling. Pues tenemos los guerreros Varian. Que también han hecho alguna que otra. Bastante decentes. Las demás más normalitas. Y Sengar. No ha hecho mucho para la gran facción que es Sengar. Lo que han hecho más son los Berserkers. Y Mordor. Pues tampoco ha hecho gran cosa. Así que. Ha sido una gran victoria. Fijaros que ellos tenían. Hemos jugado en difícil. Ellos tenían. 11.900. Y nosotros 9.000 y algo. Así que. Era una batalla de 20.000. Espero que os haya gustado. La batalla. Darle like al vídeo. Si os ha gustado solamente. Como siempre digo. Y espero que. Os pueda ver pronto. En la siguiente batalla. Os mando un abrazo muy grande. Y no olvidéis suscribiros al canal. Para ayudarme a continuar con este proyecto. Un abrazo a todos.